Bueno, nosotros llamó la atención hace un par de semanas atrás, empezamos a recibir a partir de que empezó un proceso de notificación a través de carta de documento para que aquellas personas que tienen pensiones no contributivas se acercaran a regularizar la documentación. Significa que tienen que presentar nuevos certificados, pero totalmente informatizados. Significa que tiene que haber una estructura de la provincia de Misiones de Médicos que se hayan capacitado en el programa que facilita la ANSES, que ya está funcionando a nivel nacional, y poder hacer ahí el registro del grado de discapacidad. Tienen que conocer un baremo, tiene que existir un mecanismo. Eso es lo que todavía no está instituido totalmente. Le pedí al Ministro un acompañamiento para hablar con el responsable Lauday, el contador Marcelo Julié, quien accedió y hemos charlado. Y de alguna manera lo que estamos tratando de hacer en esta instancia es primero que todo seguir brindando información a los que están recibiendo la carta de documento, que llamen al 130 porque eso frena el proceso. Que pidan un turno, indistintamente de que no van a tener la documentación porque la documentación la tiene que otorgar Salud Pública. Pero lo que hacen en ese momento es frenar el proceso de los 60 días. Entonces, es un paso importante acercarse al ANSES a hablar. Mientras tanto, el Ministro de Salud Pública, yo sé que la próxima semana va a disparar un mecanismo de capacitación a los médicos para que en el plazo más corto podamos tener la posibilidad de que todos los que están en esta situación, que son alrededor de 20.000 en la ciudad de Posada, puedan tener la posibilidad de poder hacer... ¿20.000 en Posada? Bueno, si bien usted se ocupa acá de la Defensoría de Posada y también tiene los números de la provincia. Y 60.000 y pico son en total, o sea, es un número importante. Bueno, esto en todo el país es el problema. De todos modos, nosotros, yo estoy en contacto en este momento con la... A través de ATRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. En la Cava se hizo una presentación de tipo judicial, lo han hecho en Tucumán. Bueno, o sea, nosotros también estamos en contacto y sabemos el procedimiento en caso de que hayan situaciones que esperemos que no, porque he visto una gran predisposición por las partes, tanto en este caso del ANSES como obviamente del Ministro de Salud Pública, quien ha puesto a disponibilidad el esquema y yo creo que él lo va a facilitar la próxima semana. Esto es lo que me anticipó y lo ha anticipado por los medios también. Y me parece que hay que darle una cuota de seguimiento muy de cerca. Nosotros como órgano de control y representante de la situación del vecino de la ciudad de Posada. Ojalá que el resto de la provincia técnicamente se van a beneficiar porque va a ser el mismo sistema. O sea, creo que, bueno, va a ser un... Ojalá sea un paso armónico para realmente poder, digamos, complementar con este requisito, porque no se olvide que pasa a ser un requisito. Pero tiene que ser, conforme a la nomenclatura, un baremo, cosa que se pueda determinar el grado de discapacidad conforme a la normativa. Y por eso es todo el tema. Yo creo que es un problema administrativo que se lo traslada a Salud Pública. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un seguimiento fuerte de la realidad. Gracias.